¡Largaron el premio Juan Talentoso! Salen muy agrupados los competidores. Trata de hacer la verantera por dentro del número 6. Bat Lucio estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 7. Se pica abierto, viene corriendo en busca de ir los puestos de vanguardia. El 10, Brent Lude. En la cuarta ubicación por dentro viene corriendo el 11, Val Normality. Más abierto gana Terreno el 8, Azorado Top. Desde el fondo viene corriendo el 9, Lab In Seattle, que gana Terreno. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 900 metros con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación por dentro del 6 Bat Lucio. Abierto el 10, Brent Lude. A la tercera ubicación lo viene haciendo el 11, Val Normality. Gana ubicaciones el 9, Lab In Seattle. En los 600 ya están en el tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo el 6 Bat Lucio. Abierto el 10, Brent Lude. En larga carga por el centro de la pista del 11, Val Normality. Y más abierto viene corriendo en busca de los puestos de vanguardia. El 9, Lab In Seattle por dentro del 7, Cepic. Últimos 300 metros para disco. Se trenza la lucha, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista pasa a comandar la carrera. El 9, Lab In Seattle va estirando ventaja sobre el 7, Cepic. Abierto viene atropellando el 5, 1, 10. Último 120 metros para disco. El Lava Vanguardia, el 9, Lab In Seattle. Corre ya con ventaja sobre el 5 y el 7. Poco metro para disco. El Delstoo, el Derby, el 9. Lab In Seattle con ventaja se empezaron sobre el 5. Euro Diesel y cruzaron el disco. ¡Ahh! Awww